Yo soy感覺 del video es el total de YouTube estamos aquí de Wake Tank con Harry Wires antes de nada iniciamos este nuevo mes ya estamos en febrero estamos a nada de entreno de supermercado de 3D Word más Monster Fluid entonces muy pronto van a tener el canal pero pues mientras continuamos con Harry Wires Esta vez este, nos trata de la misión esta de aplicación de la fuente de valor Eh, tratamos este, suficientes niveles como para hacerlo Pero primero esta en este, osea la misión esta en la parte de Farone Y pues, vamos allá Ah, por cierto Eh, no sé si este sea este, el último este, el ejemplo y así este, sin editar Pero, eh, va a ver, supongo que te habrá este, una intro, este, para esta, ¿vale? A este pues, vamos a darle, y, vamos a poner, eh Esto te va a dar experiencia, esto es super extraño Que apetecible Que manjar Y pues, ya, es, esto, este, puedo decir, que, desde pronto va a haber, este, videos, si, este, editados en este, ¿vale? Morte Morte, estoy viéndote Pues, estos videos, sin editar, este No, no veo, no, no Ya están recibiendo tanto apoyo, entonces Entonces, voy a ver, si, si, mi papá, eh, me, 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 me compra la suscripción de esta, de, mensual de filmora Para, este, editar videos Pues ya, vamos a iniciar. Concluyente. El tiempo apremia. ¡Hija mía! Tú y las tropas partirán sin demora hacia la Fuente del Valor. No nos queda otra opción. Antes de que Ganon regrese, deberás despertar el poder que hay en ti. Sí, padre. Los registros del guardián dieron a conocer que el regreso de Ganon coincidiría con el decimoséptimo cumpleaños de Zelda. Por lo que el rey Roam le pidió que meditara en la Fuente del Valor. El rey Roam, Zelda y todos los habitantes a lo largo del reino de Hyrule sintieron la amenaza de la destrucción que se aproximaba. Voy a hacer cuanto esté en mi mano, a sabiendas de que mi dedicación y empeño son las únicas armas que tengo a mi alcance. No dejo de repetirme lo mismo una y otra vez. Y sin embargo... Todo habrá sido en vano. Incluso mi investigación de las reliquias, si no despierto el poder. Mientras... todos están cumpliendo con su deber... Yo soy la única que no logra cumplir el suyo. Princesa... Creo que... deberíamos tomarnos un descanso. Es que... Tengo mucha hambre. Impa. Quisiera. Pero no hay tiempo. Uy, se aceptan monstruos. Vamos para allá. ¿Qué? El pasaje es. Uy, se aceptan monstruo. Y es. Las 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 las. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Yo conseguí, mozo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Ooooh! Ah, yo creo que esto se ha tolado muy seguro Y ahí está. 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 No, 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 no. Que me la matan. No. No Me la matan a la suica ¡Ay no! ¡Es en serio! ¡No te lo cabe! ¡Eres bombas! ¡Si! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se dio otro más Y ese se afectó Yo voy a hacer esto para los clientes Yo voy a hacer esto 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 Yo voy a hacer esto